pandemia, y esto les pareció raro a ustedes, mucho más a nosotros que somos más viejos, así que espero que la estén llevando lo mejor posible. Entre tantas cosas, esto nos costó un poquito el manejo acá con la computadora, pero yo ya lo solucioné. Bueno, me llamaron para hablar de lo que es la atención nutricional en el paciente oncológico, así que empecemos. Empecemos. La flechita ahora no me estaría dando, ¿por qué pudo haber sido? Energía del Power. Ahí está, ahí está. Bueno, y cuando hablamos de cáncer, que es el tema que vamos a enfocarnos, sobre todo para los chicos, bueno, que hay algunos iniciantes, la palabra cáncer engloba muchísimas patologías, más de 100 enfermedades, y a modo general habla de una proliferación celular anómala que invade los tejidos y termina produciendo una enfermedad. Es un término muy amplio, con un origen que tiene muchas causas, muchas causas, teniendo como origen en principio una cuestión genética e influenciada por factores ambientales que terminan produciendo la enfermedad. hoy, así como tiene una morbi-mortalidad muy elevada, también lo que pasa actualmente es que las posibilidades de tratamiento también han crecido y estamos ante pacientes con enfermedad y muchos sobrevivientes de cáncer también, en los cuales el acompañamiento también es importante de la parte nutricional. La incidencia en la Argentina tiene una incidencia media-alta, lo que pude obtener lo último en cuanto a prevalencia del año 2018, 212 casos cada 100 pacientes, lo tengo acá, 100.000 habitantes, perdón, porque era un dato estadístico, no puedo, hija, afuera, afuera, con papá, perdón. Estoy en casa, por eso pasa eso. Así que en la Argentina tiene una prevalencia elevada. Este cuadro que me gustó mucho es como para mostrar un poco que, así como les dije que hoy la enfermedad tiene muchas posibilidades de tratamiento, el proceso de cáncer, de enfermedad, tiene como una trayectoria, ¿no? Donde podemos encontrar pacientes en un nivel inicial, en un nivel de tratamiento, en un estado de curación, de recaída o de enfermedad terminal. Y todo ese proceso de enfermedad, esa trayectoria, tiene siempre el acompañamiento de lo que es, obviamente, IACCT es el tratamiento propiamente del cáncer, el tratamiento que va a indicar el oncólogo. Y todo ese proceso, esa trayectoria, tiene que estar siempre acompañado de un buen soporte del paciente con las intervenciones que requiere, con las intervenciones nutricionales, el tratamiento de los distintos especialistas para poder llevar a cabo toda esa propuesta de tratamiento que necesita la enfermedad en sí. A lo largo de esa trayectoria de enfermedad, el paciente va a ir pasando distintas etapas y va a estar predispuesto a esta malnutrición o desnutrición que le genera la enfermedad. Por lo cual, las intervenciones nutricionales que vamos a hacer van a ser distintas de acuerdo al momento en que se encuentre el paciente. La desnutrición es una enfermedad, es un estado mórbido, secundario, una deficiencia o exceso también de uno o más nutrientes esenciales y que se van a manifestar clínicamente o van a poder ser detectados por medio de test bioquímicos, antropométicos, que es medición corporal, o fisiológicos. Fíjense que es una enfermedad también de deficiencia o de exceso, y eso voy a ir, ya vuelvo a ese término, que está causado por tres factores en general que puede ser una disminución en la ingesta de los alimentos, un aumento de los requerimientos nutricionales, donde se genera mayor metabolismo o mayor hipercatabolismo, que es la demanda proteica, o por una alteración en la digesta absorción o el metabolismo de esos nutrientes. El paciente los ingiere, pero no los logra metabolizar y por eso también tiene déficit. Este proceso de desnutrición también empieza con cuestiones mínimas, donde no se llega a manifestar de una manera corporal, sino que se manifiesta en el deterioro de las funciones corporales. Un paciente que ha perdido algo de peso, que no se llega a manifestar de una forma clínica, o que no tiene deficiencias vitamínicas, que son cuestiones avanzadas, donde uno lo puede observar clínicamente, lo que tiene es un deterioro de las funciones corporales. Ese paciente, como vamos a ver, va a tener alteraciones de la cicatrización, alteraciones de la inmunidad, menor o mal funcionamiento de los órganos por esta desnutrición, que uno no lo va a ver de manera física si no lo indaga. Entonces, en un primer momento hay alteraciones de las funciones corporales en el mecanismo de las funciones del organismo. Luego va a haber una pérdida de las proteínas corporales, donde uno ya puede empezar a ver manifestaciones físicas, donde podemos detectar de manera bioquímica, de manera fácil, que es lo que uno puede obtener, como ser, por ejemplo, una albúmina, que es lo que uno más conoce, y uno empieza a tener ya alteraciones manifestantes, en el laboratorio, en cuestiones más fáciles de obtener, que a veces en los primeros estadios no lo detectamos fácilmente. Y por último, vamos a tener la pérdida de masa corporal. Y recalco esto, porque fíjense que si uno piensa en desnutrición, en términos de desnutrición, ¿en qué pensamos? En esta foto, está bien que está un poco sagrada, ¿no? Agarré un viejito bien malnutrido. Pero uno siempre piensa en desnutrición y piensa en este paciente. Y la desnutrición no está acá, no es que no está acá, sino que no es esta donde uno más puede intervenir, sino que en el momento en que uno más puede ayudar al paciente. Es en los primeros estadios, y en situaciones donde no llega a ser manifestable de manera, en pérdida de peso, de una manera corporal como es en este caso de este paciente. Y recuerden que hoy tenemos, además de nuestra pandemia, tenemos una pandemia que es la de la obesidad, ¿sí? Un paciente obeso que pesa 120 kilos y que pierde 10, 20 kilos en dos meses porque no se alimentó bien o porque tiene una enfermedad hipercatabólica, es un paciente malnutrido. Y ese paciente uno llega al consultorio, lo ve, y uno no va a detectar de manera fácil la desnutrición si uno le interroga, porque no va a ser este paciente, va a ser un paciente a nuestros ojos obeso. Y hoy, el obeso, que es un paciente prevalente, y es un paciente prevalente en la enfermedad oncológica también, porque la obesidad se asocia a la enfermedad oncológica también, es un paciente que, sin un buen interrogatorio y demás, no vamos a detectar esa malnutrición. Y va a empezar un tratamiento, va a continuar una enfermedad estando en un estado de malnutrición sin ayuda. Entonces es muy importante que uno tenga esa valoración nutricional, como vamos a ver, para poder detectar los pacientes que no son a simple vista malnutridos, pero que sí lo están padeciendo, ¿sí? Por eso cuando hablamos de desnutrición, me gusta más usar el término de malnutrición, porque muchas veces el desnutrido una asocia con esta cuestión corporal y el estado de malnutrición engloba muchas disfunciones corporales que no necesariamente se van a manifestar con pérdida de peso, donde uno tiene que detectar a tiempo estos problemas para poder ayudar. Se han utilizado muchos términos en la oncología, que nos vamos a llegar a abordar hoy, para hablar de desnutrición, estados de caquexia, precaquexia, y se discute, ¿no?, qué término darle a eso y de qué manera intervenir. Lo que tienen que saber es que la malnutrición existe con una prevalencia muy elevada en el paciente oncológico, que se estima de un 40 a un 80% de los pacientes neoplásicos, aunque esto varía según el momento evolutivo y la enfermedad y el tipo de cáncer que uno encuentra, por supuesto, que depende también del tipo y de la localización. En una enfermedad, como vamos a ver, hay cánceres que son muy asociados a la desnutrición, como son los tumores digestivos, un cáncer de páncreas, y cánceres que no tienen en general desnutrición, sí pueden tener malnutrición en relación a otros factores, como es el cáncer de mama, donde muchas veces llegan con obesidad. Y de acuerdo a la localización, puede ser un tumor muy chiquito, que no dé ninguna manifestación a nivel sistémica, o un cáncer muy chiquito, donde por la localización que tiene, como ser un cáncer de lengua, un cáncer de carbón, y de acuerdo al tratamiento, va a tener una implicancia importante en el estado de nutrición, porque no permite al paciente alimentarse de una manera adecuada, y produce una desnutrición severa, a pesar de ser un cáncer chiquito, o hasta en estadios tempranos, por el lugar donde está ubicado, y tener en cuenta que el 22%, según las estadísticas, las de las muertes de los pacientes con cáncer, la causa responsable final es la desnutrición. No que el paciente se muere con desnutrición, que la mayoría de las veces es así, sino que es la causa final por diferentes circunstancias. Dentro de los tumores relacionados al tipo de tumor, tenemos algunos que tienen menor incidencia de desnutrición, como ser el cáncer de mama, algunos sarcomas, el cáncer de próstata, los linfomas de bajo grado. Después pasamos a tumores con mayor posibilidad por sustancias cactizantes, como ser el cáncer de pulmón, algunos linfomas más avanzados. Y por último tenemos todo lo que es el perfil de tumor digestivo, que en general todos los tumores digestivos tienen algún diverso grado de desnutrición, incluso al inicio. Y el cáncer de cabeza y cuello, que justamente, y más que nada, por estar en una localización que va a provocar alteraciones en la alimentación, sobre todo por el tratamiento que implica, es un tumor muy relacionado a la necesidad de soporte nutricional. Las causas de desnutrición son variadas, por supuesto, en lo que se refiere al cáncer sobre todo están reglas mecánicas o funcionales del aparato digestivo por la localización tumoral, provocando difagio, dinofagio, como el caso de los tumores de cabeza y cuello, obstrucciones intestinales, náuseas, vómitos en los tumores digestivos, hemorragia digestiva, úlceras, fístulas, también a lo que es la patología intestinal, y mala absorción, como por ejemplo un tumor neuroendocrino, un linfoma intestinal, que se puede manifestar muchas veces como primera manifestación con mala absorción y pérdida de peso. Alteraciones metabólicas, los tumores producen alteraciones funcionales metabólicas que provocan pérdida de peso en sí, por eso, y mal digestión, mala absorción también, sobre todo lo que es la resistencia a la insulina, la lipólisis, se producen que haya una metabolización de los sustratos distinta, lo que es la manera fisiológica, habiendo más licólisis anaeróbica, y utilizando otro tipo de sustratos que hacen a esta alteración funcional y tendencia a la desnutrición por lo mismo. Y también los tumores, no todos, pero muchos de ellos, son tumores que generan inflamación, que es por secreción de sustancias cacacrizantes propias del tumor, como son los factores interleuquina 1, interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, son todas sustancias que producen, de por sí, más allá de cómo coma el paciente, pérdida de peso por inflamación, por un estado hiperinflamatorio que genera un mayor consumo metabólico, donde el paciente, por más que coma, no logra compensar. Un ejemplo típico de este tumor sería el tumor de pulmón. El tumor de pulmón no produce el cáncer de pulmón en sí una alteración en la alimentación, sino que tiene una generación de sustancias inflamatorias elevadas que produce pérdida de peso. De hecho, la manifestación del cáncer de pulmón muchas veces es la pérdida de peso, o más que nada antes de la hemoptisis o la disnea, etcétera. Relacionadas con el paciente, muchas veces los pacientes tienen hábitos previos que le han generado, que empeoren en su estado de enfermedad oncológica la pérdida de peso, como ser consumos tabáquicos, el consumo de alcohol, los pacientes muchas veces con los que tienen cáncer de cabeza y cuello son pacientes que vienen con estos hábitos, el abandono de hábitos higiénicos, o sea, en realidad en relación a la alimentación que se llevan, o sea, a veces en un estado de normalidad uno come mal, come una vez al día, come mal, y no tenemos manifestaciones claras, y cuando tenemos una enfermedad subyacente todo esto se pone en juego, ¿no? La anorexia que está provocada básicamente y puntualmente por este estado inflamatorio, esta sustancia que aquí es antes, lo principal que provocan es la falta de apetito, ¿no? El paciente se sienta en frente de la comida y no lo puede pasar. También está provocado por un síndrome depresivo que muchas veces conlleva todo este diagnóstico en un paciente que de golpe se encuentra con una enfermedad nueva, que no se alimente bien. El paciente con dolor no come, no come. Entonces esto es importantísimo en este cuidado de ayuda de sostén al tratamiento, donde el tema del dolor tiene que ser siempre solucionado para que él se pueda alimentar. Relacionadas con el tratamiento, sí, por supuesto que hay muchas causas. El tratamiento quirúrgico puede producir difagio, dinofagia por la cirugía en sí, saciedad precoz, los postoperatorios inmediatos, mala absorción, por el tipo de cirugía que uno tiene que realizar para solucionar, para resecar el tumor, diarreas, gastroparesis, lioparalíticos posterior a la cirugía, depende a lo que uno, a la cirugía que se efectúe, o un cáncer de esófago, etcétera. La radioterapia produce alteraciones actínicas, donde sobre todo empezando con el, como les dije, la enfermedad patognomónica de necesidad de soporte nutricional que es en cáncer de cabeza y cuello, la radioterapia produce odinofagia, que es dolor al tragar, y difagia, que es dificultad para tragar, ¿sí? Esto es típico del cáncer de cabeza y cuello, que son los tumores de lengua, el tumor de cabón, el tumor de amígdala, el tumor de paladar, el tumor de laringe, ¿sí? Que son tumores muy prevalentes en nuestra sociedad y la radioterapia va a provocar sí o sí algún síntoma que le va a dificultar la alimentación. Náuseas y vómitos, que también pueden ser provocadas por la quimio, y después a nivel del aparato digestivo, más abajo, lo que produce la radioterapia son enteritis, provocando diarrea, incluso fibrosis, estenosis, al momento del tratamiento o posterior, a veces son secuelas, y como secuela también, sobre todo en el cáncer de cabeza y cuello, lo que es la serostomía, que es la falta de saliva. El paciente al no tener una saliva eficiente, no se puede alimentar de manera correcta porque no puede formar el volo, alimenta una buena primera fase oral de la deglución, ¿sí? Y mucositis, a nivel de todo el tubo digestivo, también puede producir la radioterapia. La quimioterapia también puede producir enteritis aguda, como mucositis, esofagitis, náuseas, vómitos, todos síntomas diversos gastrointestinales que interfieren en la alimentación. La disgeusia, que es la alteración del gusto, también interfiere mucho en la alimentación, el paciente te dice no puede comer porque todo tiene gusto metálico, todo tiene gusto salado, y el estreñimiento que parecería no ser algo importante pero de la misma forma en que se altera la alimentación, se cambia la forma de alimentarse, ingesta menor de agua o por el tratamiento en sí del dolor, que son drogas muchas veces que provocan constipación, el paciente tampoco come bien. Entonces, es importante que estos síntomas los podamos manejar de manera correcta para mejorar esa alimentación que ya de por sí al paciente le cuesta, entonces como vieron las causas de nutrición son diversas, como dijimos provocadas por el mismo tumor, por la liberación de citoquinas, provocadas por las alteraciones metabólicas, fisiológicas que generan y por el propio tumor en sí, por su localización y en esto relacionadas también al tratamiento que va a conllevar la enfermedad. La anorexia hizo una filmina como aparte porque es un signo patognomónico de la enfermedad no todos los tumores pero de la mayoría que lleva a un estado de nutrición la anorexia un síntoma fundamental provocado por diversas causas, tanto los factores de liberación inflamatorios tumorales como el TNF que provoca anorexia, la ansiedad, la depresión del paciente, todas las alteraciones del gusto, del olfato provocadas por el tratamiento y el dolor como les dije también genera anorexia. Entonces tenemos que actuar en todas estas cuestiones que podamos interferir para poder mejorar la alimentación del paciente. Entonces como causas dijimos, alteración metabólica en el símbolo del tumor, cambios fisiológicos, mecanismos directos locales, efectos del tratamiento y presencia de síntomas diversos. Todo esto produce esta desnutrición calórico-proteica progresiva que se va incrementando a lo largo del tratamiento donde uno si no interviene por supuesto que esto empeora. ¿Y de qué manera podemos intervenir? Porque por supuesto sabemos que hay cuestiones donde vamos a poder nosotros ayudar y cuestiones donde no vamos a poder ayudar tanto. Cuando nosotros hablamos de manifestaciones locales del tumor es donde uno más puede solucionarlo, porque si uno puede mejorar esa digéusia, ayudar con la serostomía, ayudar con la diarrea, ayudar con la constipación, uno puede salir adelante. en situaciones donde prima sobre todo lo que es la alteración metabólica o la inflamación propia del tumor, ahí vamos a depender mucho de la evolución de la enfermedad y de la respuesta al tratamiento, ¿se entiende? O sea que muchas cuestiones vamos a poder intervenir y en otras nos va a costar un poquito más. Lo importante es saber que siempre podemos ayudar al paciente, siempre, sea cual fuera la causa que conlleva esta desnutrición, nosotros siempre podemos brindar ayuda y sostener como dije, ser un sostén de este tratamiento oncológico que se le ofreció al paciente. ¿Y cuál es la implicancia de la desnutrición sobre la evolución de la enfermedad oncológica? ¿Y de qué manera nosotros entonces podemos intervenir? Son las dos preguntas que nos vamos a hacer. Como dijimos sobre la enfermedad en sí, va a provocar diferentes daños a nivel del organismo y falta respuesta al tratamiento, no vamos a desplayarnos tanto de lo que causa la desnutrición, pero saber que sobre todo que altera la cicatrización de las heridas, retrasa la recuperación de la cirugía por estas cuestiones de disfunciones musculares para poder respirar bien y poder salir de lo que es las atletas y demás relacionadas a las cirugías, la cicatrización de esas anastomosis, mayor predisposición a las infecciones porque los pacientes tienen alterada la inmunidad y por supuesto la desnutrición en sí genera aumento de la mortalidad por sí misma. El paciente oncológico sobre todo disminuye la disminución de la síntesis proteica, lo que hace alteración de la cicatrización, impide la reparación de los tejidos que son dañados por la radioterapia, disminuye la recuperación de una mucositis y disminuye por lo tanto también la respuesta al tratamiento oncológico. Recuerden que lo que lleva la droga a los diferentes lugares, la droga oncológica o los tratamientos que uno aplique es la albúmina. Si la albúmina está disminuida es un transportador y eso también va a alterar desde ya la respuesta a ese tratamiento efectuado. Las enzimas digestivas también son proteicas, en una malnutrición donde no hay buena formación de proteínas también esto va a alterar la absorción de los alimentos y de las drogas en sí. El sistema inmune está alterado, tenemos inmunosupresión que sumado a lo que provoca en sí el tratamiento es una doble inmunosupresión, ¿se entiende? Por lo cual hay mayores complicaciones infecciosas que la principal complicación de la desnutrición es la neumonía, ¿por qué? Porque tenemos por un lado una disminución en la excursión muscular del diafragma y que eso hace que haya más atelectas y por otro lado tenemos una inmunidad, una inmunodepresión, entonces esta predisposición a las infecciones y la mala función muscular hace que la principal causa de mortalidad en la desnutrición sea la neumonía, ¿sí? Por supuesto que la desnutrición aumenta los síntomas depresivos, el paciente que no puede comer se deprime más, para ellos es terrible no poder sentarse a la mesa con los familiares y poder compartir ese momento que tiene una cuestión social tan importante, ¿no? Y deteriora en este mismo sentido la calidad de vida. La tolerancia al tratamiento como dije también disminuye por múltiples factores, no solo por esta respuesta que dije en cuanto a poder metabolizar el tratamiento aplicado, sino porque los síntomas no permiten muchas veces llevar adelante el tratamiento, porque el paciente se infecta y se interna, porque el paciente por diarrea insostenible no puede continuar el tratamiento. entonces acá es donde nosotros recalcamos la importancia de ese soporte nutricional, de ese apoyo que uno puede hacer a este estado de desnutrición del paciente con cáncer. La intervención nutricional adecuada esto es sacado de muchísimos trabajos y evidencias por supuesto hace que probamos prevenir las complicaciones como dije de esta malnutrición, mejorar la calidad de vida del paciente y mejorar la respuesta al tratamiento y acortar la estancia hospitalaria si la tuviera. ¿Cuándo vamos a intervenir? Es importante saber que la intervención tiene que ser al momento del diagnóstico de la enfermedad y que debe ser mantenido durante el periodo que dure el tratamiento hasta que no exista ningún riesgo latente de malnutrición. Los controles van a ser muy seguidos en un paciente como por ejemplo en radioterapia de cabeza y cuello donde los cambios son semana a semana donde hay que apoyarlo en ese deterioro que va sufriendo a nivel de su cavidad oral y la posibilidad de dilutir o pueden ser espaciados mensuales o dos meses o bimensuales en un paciente por ejemplo con cáncer de mama donde uno le hizo todo el asesoramiento profesional le da las pautas de alarma y el paciente en general si esto le da bien el tratamiento anda bien. Pero lo importante es esto el momento del diagnóstico por la importancia que va a tener ahora vamos a hablar de lo que es valoración nutricional y las recomendaciones dietéticas nutricionales que uno le va a hacer al paciente al inicio del tratamiento. la intervención nutricional comienza con la valoración del estado nutricional y cuáles son los objetivos de esta valoración nutricional identificar pacientes que ya tengan en el momento del diagnóstico malnutrición y que esto conlleva riesgo aumentado de complicaciones y la imposibilidad de continuar o a veces hasta de comenzar el tratamiento y pacientes que tengan riesgo de desnutrirse como ser pacientes que a lo mejor llegan con un tumor digestivo un cáncer gástrico donde la manifestación a lo mejor fue un sangrado o una leve dispepsia y se encontró el tumor pero sabemos que por el tipo de tratamiento que va a tener ese paciente va a ser un paciente donde va a tener mucho riesgo nutricional por lo cual esa intervención al inicio hace que podamos darle todas las pautas de lo que tiene que saber lo que tiene que cuidar lo que tiene que estar advertido para poder avisarnos y que nosotros podamos ayudarlos en ese camino del tratamiento esto es muy importante porque muchas veces los pacientes llegan cuando ya es evidente la malnutrición es evidente la intolerancia digestiva ya no pueden tragar o han perdido más de 10 kilos entonces es importante saber que si uno ve al paciente al inicio del tratamiento lo ayudamos enormemente en muchas cosas en cuanto a dudas y otras cuestiones que a lo mejor no son evidentes a simple vista y los ayudan a poder sobrellevar mejor ese tratamiento que van a comenzar donde hay muchos mitos muchas dudas y muchos miedos entonces en torno a la nutrición no puede ayudarnos mucho también por ese lado y también porque muchas veces como les dije tenemos ese gordito a lo mejor ese paciente que de 90 baja 80 y que nadie lo identifica como desnutrido y a lo mejor ese paciente es un desnutrido y no lo vamos a detectar hasta que pasa un tiempo y hace la neumonía hace la infección y qué pasó acá entonces ahí nos damos cuenta de que llegamos tarde por eso es importante que el profesional lo vea al inicio para poder identificarlo y poder detectar quién es ese paciente que va a necesitar una ayuda exterior y fíjense que como herramientas de valoración nutricional hay una cosa muy importante y muy fácil chicos muy fácil que hoy yo creo que justamente por eso estamos hablando acá y estamos hablando del estado nutricional pero cuando yo estudié medicina nos olvidábamos de esto de la valoración del estado nutricional y fíjense lo fácil que es poder detectar un estado de malnutrición simplemente con dos preguntas ¿Has perdido peso en este último tiempo? ¿Bajaste de peso de manera involuntaria en los últimos meses en el último mes? ¿Y cómo te estás alimentando? Es la otra pregunta ¿Cambiaste tu forma de alimentación? ¿Estás comiendo menos? Entonces simplemente con esto uno puede detectar riesgo detectar un paciente que está en riesgo de desnutrirse o ya con una desnutrición latente El peso y la talla una pérdida de peso del 5% del peso corporal en los últimos 6 meses o del 10% en los últimos 3 meses perdón lo dije mal una pérdida del 10% en los 6 meses o del 5% en los últimos 3 meses habla de un estado de desnutrición moderada severa fíjense que simplemente eso nos va a llevar a pensar en que estamos ante un paciente desnutrido ¿Por qué? porque una pérdida de peso involuntaria está estudiado que en ese tiempo ese porcentaje de pérdida de peso habla de pérdida de masa magra ¿sí? habla de pérdida de masa magra por eso tenemos que estar atentos a esta pérdida de peso que por ahí parece insignificante porque no se llega a ver un paciente que perdió que pesa 60 kilos y que perdió 6 kilos nada más que 6 kilos que a lo mejor lo nota en el cinto o ni siquiera porque no se subió la balanza es un paciente desnutrido entonces es muy importante detectar el paciente desnutrido con esta pregunta ¿perdiste peso? ¿cuánto pesaba? vamos a pesarnos con eso simplemente uno puede detectar desnutrición o riesgo ¿sí? después tenemos otras medidas antropométricas que son la medida de los pliegues la circunferencia muscular del brazo que son cuestiones más finas pero que ya lo hace directamente profesional de nutrición pero ustedes como médicos clínicos o médicos generalistas o médicos pediatras pueden detectar un riesgo simplemente preguntando si ha bajado de peso las proteínas plasmáticas es una forma también de medir desnutrición recuerden que se va a alterar ante un estado de desnutrición ya mediana avanzada un paciente no hace hipoalbuminemia así de fácil el paciente primero pierde peso o primero come mal y altera las cuestiones fisiológicas que no son detectables con laboratorio cuando hay una hablando de desnutrición ¿por qué se provoca la hipoalbuminemia? porque el hígado no llega a producir las proteínas que produce habitualmente porque no tiene el sustrato energético para hacerlo pero por la vida media prolongada de la albúmina y porque es un factor tardío porque el organismo compensa hasta llegar a no producir la albúmina suficiente es una manifestación tardía entonces cuando ya tenemos hipoalbuminemia estamos hablando de un estado de desnutrición bien claro como parámetro fácil de medición no sirve así que la albúmina es un buen parámetro de laboratorio y fácil de obtener para detectar malnutrición recordando siempre esto que les digo que tenga una albúmina normal no significa nada tenemos que indagar por otro lado también y otra cosa importante muy importante tengan en cuenta que la albúmina no se forma cuando hay liberación producción por el hígado de reactantes de fase aguda entonces en un estado de inflamación como puede ser un paciente operado un paciente que sufrió una hemorragia digestiva aguda un paciente que está con una infección cursando una infección es un paciente donde la albúmina no es un parámetro fiel de desnutrición porque ahí va a estar condicionada la hipoalbuminemia por esta producción de citoquinas y no por la desnutrición en sí muchas veces pueden superponerse las dos cosas por supuesto pero tengan en cuenta que en un paciente internado operado o infectado la albúmina no va a ser un parámetro del estado nutricional seguramente o fielmente tengan siempre eso en cuenta también se puede medir la transferrina la procalcitonina son otros parámetros que también se utilizan pero siempre todos están sesgados por algún otro factor interviniente que puede darle sesgo y que no siempre son parámetros fieles de desnutrición que no nos metemos más en ese tema porque es ya más profundo la impedancia corporal la dinamometría que es para medición de fuerza muscular son diferentes parámetros que uno puede utilizar para decretar desnutrición pero quédense con esto con el peso siempre recordar de preguntar cuál es tu peso habitual pesarlo y saber si ha bajado de peso y tengan en cuenta que un paciente obeso que bajó más del 10% del peso corporal en los últimos meses es un paciente con desnutrición excepto que haya estado provocando esto que a veces nos confunden porque dicen no pero yo creo quise comer menos para poder jugar entonces bueno tiene que jugar un poco con el interrogatorio a ver dónde estamos realmente parados esto para que sepan que también existe que es una herramienta de valoración nutricional que uno puede proponer en los centros de oncología o en los sanatorios o en los hospitales que es la escala de valoración global subjetiva generada por el propio paciente que se hizo para el paciente oncológico fundamentalmente porque es un paciente con alta prevalencia de desnutrición y como de alguna forma todas estas herramientas de valoración nutricional llevan su tiempo se creó como para poder agilizar la detección de desnutrición y a lo mejor dejando esta herramienta al paciente podemos hacerlo de manera más fácil donde el mismo paciente detecta su pérdida de peso cómo se está alimentando los síntomas que ha tenido gastrointestinales en las últimas dos semanas la capacidad funcional disminuida que es otra forma de detectar desnutrición y una parte que cumplimenta al clínico o el médico que termina de analizar el interrogatorio o la evaluación subjetiva que se hace entonces esto tengan en cuenta que es una forma también de detectar desnutrición en los centros de internación o de quimioterapia a veces donde uno no pudo llevar por consultorio puede llegar también de esta forma a detectar al paciente con riesgo nutricional ¿cuáles son las metas del tratamiento? nosotros vamos a evitar o revertir las deficiencias de nutrientes interviniendo en estos síntomas que generan una mala alimentación intentando siempre conservar la masa corporal magra uno siempre le explica al paciente yo no quiero que vos engordes porque a veces te llega ese gordito que está contento porque no me viene bien pero sí pero yo lo que quiero es conservarte la masa magra yo no quiero que bajes más yo no te voy a hacer recuperar los pesos que perdiste pero no quiero que pierdas más peso porque no quiero que pierdas masa muscular es la masa que forma los órganos que forma las hormonas y que es la que nosotros necesitamos para tener una buena respuesta al tratamiento vamos a ayudar a los pacientes a tolerar mejor los tratamientos gracias a poder acompañarlos y mejorarlos en esos síntomas que presenta vamos a intentar reducir al mínimo los efectos secundarios y las complicaciones y en esto siempre les explicamos nosotros no vamos a lograr que no bajes nada de peso a lo mejor o que no tengas diarrea o que no tengas dolor al tragar te vamos a ayudar a que todo sea pasable y que pierdas lo menos posible de peso que tengas el menor síntoma posible para que podamos llevar juntos este tratamiento que obviamente algún síntoma adverso siempre conlleva tampoco el otro extremo como pasa muchas veces con los algunos médicos que dicen vas a perder 10 kilos porque este tratamiento no siempre explicarles que ni es normal ni bueno que pierdas esos 10 kilos ni tampoco vamos a evitar que baje de peso y que no esté angustiado por la balanza nosotros vamos a intentar sostener todo lo que podamos esa masa magra evitando descender de peso nunca va a poder subir eso hay que explicárselo pero sí lograr sostener esa masa corporal manteniendo así la fortaleza y la energía la capacidad funcional siempre intentando que la sostenga también eso acompañado con un ejercicio además del acompañamiento nutricional por supuesto despejar mitos fíjense que importante es esto chicos hoy ustedes ya lo han pasado lo han vivido se lo han preguntado si uno googlea o a veces hasta en lugares incluso que uno espera una respuesta realmente científica nos encontramos con que todavía se siguen preguntando se sigue hablando que el azúcar hace crecer el cáncer que la dieta cetogénica que la dieta alcalina ayuda a que te cures más o es mejor a la quimioterapia estás escuchado los tratamientos esto de sostén que los proponen acompañando el tratamiento oncológico de quimioterapia de inmunonutrientes como hacer dosis altas de zinc dosis altas de magnesio todas estas cuestiones confunden al paciente lo llevan a llevar a hacer dietas que los malnutren y que no los no les permiten sostener y tolerar bien los tratamientos y esto es muy importante porque a veces el propio oncólogo o el médico participante en su enfermedad no tiene el tiempo de ponerse a explicar y despejar todas estas dudas que traen los pacientes y uno entonces con diferentes interventores en el acompañamiento de la enfermedad uno logra poder despejar estas cuestiones y hacer que el paciente lleve mejor adelante todo los mitos en oncología son muchos entonces es importante sacarle todas estas cuestiones para que puedan llevarlo mejor y para no meterse en cuestiones que terminan provocando daño al paciente y no ayudándolos no solo no sirviendo para nada ¿se entiende? vamos a proteger la función inmune disminución de los riesgos de infecciones recuerden entonces que si nosotros logramos sostener el estado nutricional el estado de inmunonutrición se sostiene también y un paciente que se infecta es un paciente que se interna y ahí suspende el tratamiento hay muchas cuestiones que uno les explica y les da herramientas para saber por qué tiene que darle importancia a su manera de alimentarse y a su forma de nutrirse ayudamos en la recuperación y en la curación y mejoramos por supuesto con esto también al máximo la calidad de vida los métodos de atención vamos a empezar con la vía más fisiológica por supuesto que es la nutrición oral donde en un primer momento y lo más importante y donde muchas veces acá quedamos porque no requieren otra intervención son las recomendaciones dietéticas si el paciente a pesar de todas estas cuestiones que le vamos a explicar y donde le vamos a dar medidas herramientas para que se alimente mejor para que sostenga una buena alimentación para que llegue a los requerimientos calóricos proteicos no llegamos uno pasa lo que es la suplementación oral que es diferentes productos en el mercado que se van generando que cada vez tratamos de que rindan más calorías menos cantidad para poder sostener ese paciente que no puede comer que no tiene el apetito suficiente o la capacidad de pagar adecuada para poder llegar a un volumen que le permita un aporte calórico adecuado entonces cada vez tenemos productos más concentrados calóricos para poder lograr esto que son los suplementos orales en el caso que el paciente no se puede alimentar suficiente tenemos la nutrición enteral que es la alimentación por sonda K108 o sonda de gastrostomía y en última instancia una vía no fisiológica pero muy necesaria en nuestro momento actual que es la nutrición parenteral el aporte de nutrientes por vía endovenosa cuando no se puede usar o no alcanza el tubo digestivo y revisiones hay muchísimas esto lo saqué ya lo último les voy a dar unas guías que están muy buenas para que lean que son las guías ESPEN del año 2017 ESPEN es la sociedad europea de nutrición enteral y parenteral y son unas guías hechas para pacientes oncológicos y de acá saqué todos los artículos para armar y revisar la charla y sobre todo esto lo puse para que recuerden esto intervenciones orales comparaciones de nutrición enteral con la oral etcétera pero lo más importante es esto el counseling el consejo el asesoramiento al paciente eso es lo más importante y lo que se vio que muchos pacientes eran los que más ayudaba comparando pacientes donde había solamente recomendaciones dietéticas o indicación de suplementación oral sin recomendación dietética el paciente andaba mejor con el consejo entonces el asesoramiento del profesional de nutrición es muy importante y nos sirve el tirarle el ensure o decirle toma esto cuando no tienes asesoramiento así que el hablar con el paciente saber sus costumbres saber cómo está comiendo explicarle cómo tiene que comer es lo más importante las recomendaciones entonces van a pasar en un primer momento con lo que es el interrogatorio de su alimentación hay pacientes que vienen comiendo muy mal entonces muchas veces uno le dice bueno no tenés que modificar nada vos tenés que seguir alimentándote como siempre comiendo lo que te gusta porque a veces vienen con todas estas cuestiones ay yo ahora no puedo comer esto puedo comer esto tomarse mal no podés seguir comiendo igual el tema es que a veces comen mal vienen alimentándose mal entonces saber cómo come para poder asesorarlo saber sus hábitos costumbres la situación familiar hay pacientes que viven solos imagínense en una situación de quimioterapia o de enfermedad con yeyunostomía heliostomía además cómo llevan esto entonces saber la situación familiar ver quién los ayuda quién les está preparando la comida saber si van a necesitar bien asesorarlos en todo eso un síntoma muy frecuente en el paciente con quimioterapia es la la imposibilidad de alimentarse por los olores tienen les les cuesta mucho cuando preparan su propia comida alimentarse entonces cuestiones muy simples como esa de explicarles que tienen que estar fuera de la cocina además los ayuda también entonces por eso es importante siempre estas recomendaciones hacerlo con un familiar directo o alguien que viva con ellos para poder participar en toda esta situación familiar que vivan lo más importante que uno recalca en esta alimentación a pesar de que van a seguir haciendo una alimentación sana y saludable y habitual son las medidas hiperproteicas lo que el paciente necesita son sobre todo proteínas que dónde están las proteínas animales son las más importantes que están en el huevo en los lácteos y en las carnes en todas las carnes muchas veces el paciente no puede comer carne también es una pregunta frecuente y los asusta porque dicen cómo sino como carne que está tan asociado a la alimentación sana la carne que en realidad es un error y esto no es para este tema pero bueno entonces explicarle que si puede consumir lácteos si puede consumir huevo puede hacerse una tortilla puede hacerse una terrina puede hacerse un omelette está alimentándose bien también y tranquilizarlos con esta de la carne que es un síntoma frecuente del cáncer gástrico por ejemplo que no pueden pasar la carne de vaca entonces tranquilizarlos de qué otra forma pueden lograr medidas hiperproteicas cuidados la higiene alimentaria que en realidad más que nada este tema de los horarios de respetar las cuatro comidas medidas que los ayudan a no tener reflujo a no tener intolerancia evitar esto como les dije de las dietas restrictivas o no valadas por la literatura esto de la dieta alcalina de no comer azúcar no consumir lácteos no, nada nada de eso está demostrado chicos nada nada así que por favor esto es muy importante que lo sepan y que siempre dirijamos al paciente a las fuentes fidedignas que es el profesional que sabe y que los va a asesorar y explicar los efectos del tratamiento sobre el tubo digestivo de esto hablo cuando recalco el tema de la primera entrevista el paciente puede llegar muy bien pero si uno lo ve ya cuando tiene la diarrea llegó tarde entonces cuando vos sabés que va a ser un tratamiento de radioterapia sobre el tubo digestivo que puede generar diarrea o que va a ser una droga como la capecitabina que siempre produce diarrea etcétera etcétera uno ya lo asesora sobre los síntomas que puede tener y el paciente está tranquilo porque sabe que eso puede pasar sabe que tiene que hacer y eso es muy importante al inicio del tratamiento la suplementación oral que es lo que busca como les dije va a intentar incrementar la ingesta de energía de calorías y de algunos nutrientes muchas veces como son las proteínas o las vitaminas con la finalidad de prevenir los efectos de mal digestión de mala alimentación pero tiene que tener una prescripción apropiada se le da cuando el paciente a pesar de revisar todas estas medidas revisar los síntomas revisar las medidas de la alimentación no logra llegar a cumplir esos requerimientos a esos aportes entonces en esa situación si uno le va a indicar suplementación oral como les dije hay muchísimos productos en el mercado y cada profesional va a ver cuál es el más óptimo para ese paciente no es uno solo no es una sola forma hay muchas formas de administrarlo de indicarlos para que el paciente los lleve a cabo de la manera correcta y prescribirlo por prescribir no sirve debe administrar de manera precoz adaptando la situación metabólica al paciente o a los síntomas el paciente que llega en situación hipercatabólica por sí por el tumor que necesita un aporte extra de energía a pesar de que esté comiendo más o menos bien a lo mejor los necesita o en un paciente que está con muy buen peso no ha perdido peso no tiene ningún problema pero empieza a tener síntomas orales por ejemplo de disfagia por una radioterapia que ese paciente ya hay que empezar con medidas hiperproteicas de suplementación antes de que pierda peso porque no queremos que pierda proteína no lo queremos entonces ahí es cuando hay que intervenir individualizar el momento de consumo de los mismos para evitar el reemplazo de la dieta siempre eso se les recalca el suplemento oral no va a reemplazar a la alimentación va a agregar calorías a esa alimentación insuficiente entonces haber recibido una orientación dietética adecuada y que a pesar de todo esto tenga un ingesto oral insuficiente por síntomas o por falta de apetito acá les puse cuatro fotos de nada de lo que hay en el mercado el Ensure es el que ven que todos recetan y en realidad hay muchísimos productos sin gusto con gustos especiales con más proteínas con menos proteínas con fibra sin fibra en polvo neutro entonces siempre esto tiene que estar recetado por un profesional que sepa para que no sepa no sea sino un gasto de dinero porque muchas veces si está mal prescripto esto por supuesto tiene un costo por eso siempre y eso es lo que piden las obras sociales que la prescripción sea adecuada y que haya primero un asesoramiento profesional adecuado diciendo rápido nomás los otros métodos si un paciente no puede alimentarse por bioral tiene una imposibilidad de alimentarse volvemos como ejemplo el cáncer de cabeza y cuello porque tiene disfagia y no puede pasar la comida o porque tiene una anorexia importante que no le permite comer cubrir los requerimientos porque se sienta enfrente del plato y no lo puede pasar ese paciente necesita además de la vía oral convencional tener una nutrición entera muchas veces es completa o entera o exclusiva porque no puede comer entonces pasa todo por son o muchas veces un complemento y esa es la que no tenemos que demorar que el profesional que sabe sabe cuándo indicarla un paciente que dice no pero come doctora sí pero cuánto come si ese paciente el 100% de sus aportes está comiendo los 50 en 10 días es un paciente desnutrido que se te interna por neumonía y ese paciente perdió la chance de curarse perdió la posibilidad del 80-90% que le ofrecía el oncólogo porque ese paciente si interna interrumpió el tratamiento o sea de quimio o de rayos entonces ese paciente es el que hay que llegar a tiempo y lo que es un tema muy grande muy lindo que es la nutrición entera al perioperatorio el paciente que se va a operar que va a una cirugía mayor que lleva un diagnóstico con cáncer supongamos digestivo de un estómago una resección importante gástrica con anastomosis o una DPC una duodeno pancreatectomía que es la cirugía mayor por cáncer de páncreas es una cirugía muy grande con mucho hipercatabolismo que si uno mete a operar un paciente desnutrido el paciente va a andar mal entonces la nutrición entera al perioperatorio como lo dice la palabra es una represión nutricional que hacemos para llevar a ese paciente a la cirugía en buenas condiciones de aceptar esa oferta terapéutica la nutrición parenteral se va a utilizar que es el aporte de nutrientes de manera endovenosa cuando el paciente no puede utilizar el tubo digestivo ante la imposibilidad como una obstrucción completa abdominal una necrosis intestinal que terminó con una iliostomía o una yeyunostomía donde la capacidad absorptiva es muy baja o por diversos motivos mala absorción uno va a utilizar la nutrición parenteral en la cirugía mayor gastrointestinal por ejemplo posterior a una cirugía digestiva pueden terminar con fístulas entéricas que si no hay posibilidad de un acceso enteral posterior a la fístula requiere nutrición parenteral ¿cuándo? hasta que la fístula se cierre en la radioterapia abdominal altas dosis que provoca mucositis severas y diarreas intensas en el trasplante de médula ósea donde la enteritis es severa y como complemento muchas veces a la nutrición enteral hay veces donde a pesar de que uno puede utilizar el tudigestivo como en una mala absorción y demás igual no alcanza y uno complementa la enteral o la oral con nutrición parenteral no vamos a explayarnos más en este tema pero para que sepan que es la tercera posibilidad de atención nutricional del paciente y esto es solamente para nombrarlo porque es un campo en estudio chicos que es la posibilidad de intervenir con fórmulas o con los mismos alimentos de una manera capaz de modular la respuesta inmune estos son los inmunonutrientes donde se ha estudiado la arginina la glutamina los nucleótidos y el aceite de pescado omega 3 hoy está muy en boga después de haber pasado por diferentes etapas de estudios de diferentes nutrientes inmunomoduladores llamados inmunomoduladores hoy es lo que más se está estudiando y hay fórmulas que se proponen con enriquecimiento de aceite de pescado para estos pacientes sobre todo los que van a cirugía de cabeza y cuello darle ese tipo de aporte nutricional y los que van a cirugía mayor gastrointestinal y esto sigue todavía siendo un campo en estudio solo para que eso lo tengan en cuenta y por último ya estoy terminando por último hablamos de dos situaciones recuerden que les dije que la enfermedad oncológica es una enfermedad hoy crónica por esta situación de que el paciente puede sobrevivir mucho más que años atrás así como sigue siendo prevalente y la mortalidad es elevada también tenemos muchos más sobrevivientes entonces hay dos situaciones que es el paciente paliativo en enfermedad terminal y el paciente sobreviviente que son de los que les quiero hablar que son situaciones puntuales el paciente paliativo puede vivir mucho tiempo no necesariamente un paciente que ya no tiene acceso a un tratamiento curativo un tratamiento oncológico es un paciente que se va a morir enseguida entonces es muy importante acompañar también esta situación de paliatividad con el asesoramiento nutricional de diferentes maneras y de acuerdo al momento que está cursando el paciente podemos estar ante un paciente que va a tener muchos meses por delante y no se está alimentando bien y a pesar de ser un paciente paliativo uno puede ayudarlo con el acompañamiento y el asesoramiento nutricional o el enriquecimiento nutricional con diferentes fórmulas como ser una nutrición oral complementaria o podemos estar también en una situación de terminalidad donde acompañar al paciente en sostener el dolor acompañarlo al familiar en cómo hago porque no puedo verlo sin comer doctora estoy muy preocupada porque baja de peso y tranquilizar a estos pacientes a estos familiares de que tienen que dejarlo comer lo que pueda qué tipo de alimentos darle para que los síntomas sean menores de qué manera lo puede acompañar es fundamental porque nosotros somos médicos pero somos también acompañantes en el buen morir muchas veces muchísimas patologías que nos va a tocar vivir a lo largo de nuestra carrera conllevan la muerte y pasa a veces de que llega esta situación donde el paciente ya no tiene tratamiento posible y se encuentran solos entonces poder acompañarlo en esta situación de buen morir es muy importante y de ahí viene también todo lo que es el cuidado paliativo dentro del cuidado paliativo acompañarlo asesorarlo en la cuestión nutricional es fundamental entonces saber que en toda la etapa de la evolución de la enfermedad del cáncer uno puede acompañar al paciente con el asesoramiento nutricional y por último les dije lo que es el paciente sobreviviente hay muchas enfermedades donde no es que uno va a lograr que el paciente no recaiga o que el paciente no tenga más cáncer solamente con la intervención nutricional pero tienen que saber que hay mucha influencia ambiental para ciertas recaídas de enfermedades como ser la ingesta alta de grasas saturadas o la obesidad sobre algunos tumores como ser el cáncer de mama y el cáncer de próstata un paciente con diagnóstico de cáncer de mama que uno dice la lleva bien está gordita para qué que eres un nutricionista estos pacientes tienen que saber que la ingesta copiosa en grasas o el sobrepeso los va a predisponer una mayor tendencia a la recaída tumoral entonces también es acompañar a esos pacientes en una buena alimentación una alimentación sana otro ejemplo claro es el paciente sobreviviente de cáncer de cabeza y cuello esos pacientes quedan con alteraciones de por vida en la deglución tienen serostomía tienen difagia donde con el tiempo van mejorando siempre uno les explica las etapas de recuperación al mes a los seis meses y al año y ya después muy poco uno los va acompañando en ese proceso y los ayuda al buen comer para que puedan tener una calidad de vida aceptable y un buen sostén de peso de la manera más fisiológica y adecuada posible un paciente que queda con enteritis actínica después de sufrir un tratamiento de radioterapia en el tubo digestivo o los cánceres de ovario de vía pelviana muchas veces los pacientes quedan con diarreas crónicas y te encontrás con pacientes a los cinco años que nadie asesoró y están desnutridos o que llegás tarde a muchas cuestiones porque no tuvieron ese acompañamiento de los síntomas adversos que puede generar el tratamiento o los síntomas residuales entonces hay mucho para hacer en todo el proceso desde el inicio hasta el final de esta enfermedad ¿sí? entonces para terminar me quedaba esta diapos final fundamental chicos abordaje multidisciplinario uno dice paciente oncológico oncólogo paciente reumatológico reumatólogo sepan que todas todas las patologías de la medicina requieren abordaje multidisciplinario no en vano hemos creado cada vez más especialidades nuevas porque en realidad es tanto lo que podemos saber aprender y ayudar que si nosotros nos especializamos y nos abocamos a una terapéutica en especial uno puede ayudar mejor al paciente entonces sepan que el oncólogo el quinesiólogo el fonaudiólogo el médico nutricionista el médico especialista en dolor el psiconcólogo el psiconcólogo fundamental son todos intervinientes en esta enfermedad que llevan a un buen desarrollo y final de la enfermedad si el paciente no está acompañado en todos los aspectos que conlleva el tratamiento de la enfermedad de cáncer no va a andar bien entonces saber que el abordaje multidisciplinario es fundamental en esta patología y en varias ya que están en la carrera para que no se lo olviden nunca entonces como conclusiones saber la importancia del estado nutricional en la evolución y en el pronóstico de nuestros pacientes y poder intervenir a tiempo saber que todo el equipo de atención de salud debe participar en esta valoración del estado nutricional para que no se nos escape nadie que tiene que haber valoración de todos los pacientes sometidos a tratamientos oncológicos así después no tengan ningún problema pero poder asesorarlos al inicio no retratar el inicio del soporte no llegar tarde no mandar al paciente al nutricionista cuando ya no come o cuando ya bajó 10 kilos sino llegar a tiempo para evitar esa pérdida de masa magra si el paciente perdió peso ya está desnutrido entonces llegar antes y ofrecer a los pacientes un apoyo nutricional individualizado sepan que hace que ellos tengan confianza que esperen resultados que se sientan con positividad ante lo que les tocó y que les dé una mejor ante esto calidad de vida estas son las guías que les decía artículos hay muchos por supuesto pero son unas guías largas agárranla con ganas cuando tenga tienen que saber inglés y sepan que están estudiando medicina todos se me ponen a estudiar inglés el inglés es fundamental chico porque la mayoría de la información está en inglés por lo menos saber leerlo y que están hechas para pacientes oncológicos acá hay muchos temas desarrollados y tienen toda la bibliografía hay formas y en esto te voy a ganar Rosario en la tecnología o no sé capaz que no hay formas de obtener todos los artículos con algunas claves en la web no sé si lo tiene SSIHV no sé si alguno sabe pero bueno tienen forma de acceder a los artículos todos así que pueden entrar a PubMed buscar el artículo y acceder así que si quieren después les paso el archivo ese estudien que hay mucho para leer y estudiar cosas hermosas bueno muchas gracias muchas gracias a vos Pauli acá los chicos tienen una consulta Franco pregunta si buen día en una desnutrición por el tratamiento o la enfermedad con pérdida de proteínas hay deterioro a nivel cognitivo y consolidación de la memoria depende del nivel de desnutrición en una desnutrición inicial una desnutrición no severa no no debería haber trastornos cognitivos cuáles son las causas del trastorno cognitivo las deficiencias vitamínicas severas por ejemplo la encefalopatía de Wernick los trastornos de memoria y demás provocados por la deficiencia de algunas vitaminas como sea la deficiencia de vitamina B6 o vitamina B1 tiamina puede estar en ese sentido relacionada a un trastorno cognitivo pero si no o neurológico no necesariamente la desnutrición va a provocar trastornos neurológicos perfecto no sé si se entendió Franco no sé si era esa la pregunta o si apuntaba eso sí, sí ahí llegué muchas gracias ¿alguien más les gustaría hacer una consulta? pueden abrir el micrófono no hay ningún problema acá hay otra consulta que dice Martina quería saber si obesidad es desnutrición o malnutrición la obesidad puede la obesidad es una malnutrición por supuesto es un estado mórbido porque en realidad hay un exceso de grasa en el organismo y uno lleva a una obesidad en realidad por alimentarse mal o sea que en realidad la mayoría la mayoría de los obesos tienen alteraciones vitamínicas y alteraciones sarcopénicas hoy eso es un gran tema chicos la sarcopenia es un tema nuevo y en estudio donde muchas veces uno no busca esto de la pérdida de peso sino la pérdida de masa muscular la sarcopenia es la pérdida de masa magra la pérdida de masa muscular que no necesariamente conlleva que el paciente esté bajo en peso de hecho hoy por eso les digo como es una enfermedad muy prevalente la obesidad porque es una enfermedad justamente es muy prevalente la obesidad sarcopénica el paciente con pérdida de masa magra o sea es un desnutrido dentro de un paciente obeso ¿se entiende? pero en realidad el paciente es un obeso malnutrido así que ya hablé ya me olvidé la pregunta pero sí en realidad la obesidad es una malnutrición justamente donde en general por eso no todos los obesos van a ser malnutridos pero desnutridos quiero decir sino que la pérdida de masa magra es lo que caracteriza la desnutrición dentro de la obesidad lo que uno hace es estudiar si realmente ese obeso tiene alteraciones vitamínicas alteraciones proteicas uno tiene que indagar un poco eso no es absolutamente toda la obesidad sino un grupo grande elevado de esos obesos son sarcopénicos perfecto ahí dice que muchas gracias también Agostina también dice que en el caso de un paciente renal crónico que ya tiene restricción de ingesta proteica ¿cómo sería el manejo? uno ahí tiene que poner sobre la balanza la misma pregunta puede ser para un diabético ¿no? uno ¿cómo hace en ese paciente que tiene que crear medidas hipercalóricas o que quiere crear medidas hiperproteicas por el cáncer? la enfermedad oncológica es una enfermedad inflamatoria como les dije donde va a haber diferentes pacientes o sea cada paciente es un paciente individual vos podés tener un paciente con una enfermedad renal crónica en una situación en que requiere restricción proteica porque ojo que no todos los pacientes requieren restricción proteica también es un tema largo el tema de la insuficiencia renal crónica pero si ese paciente por indicar la situación del nefrólogo por estadio de su enfermedad lo requiere uno tiene que jugar un poco de qué demanda metabólica tiene en ese momento si el paciente está en un estadio de enfermedad oncológica que no tiene demanda hipercatabólica que es la demanda hiperproteica uno le va a seguir dando la misma dieta que tiene no le va a dar medidas hiperproteicas por el momento va a controlar que coma así las calorías suficientes para no bajar de peso pero si el paciente está en un estado de hiperinflamación donde el aporte proteico debe ser elevado uno va a priorizar la inflamación porque es lo que va a condicionar que el paciente evolucione mal y como ese paciente requiere más proteínas porque las está usando vos no le vas a sobrecargar el riñón ¿se entiende? porque en realidad las va a usar a las proteínas entonces pasa un poco el juego de uno poder saber en qué estado inflamatorio está el paciente que no es fácil de medir eso en realidad pasa también por interrogatorio de situación de enfermedad una forma de medir realmente la demanda metabólica del paciente es una calorimetría indirecta que eso es muy difícil de hacer muy pocos centros lo tienen pero uno puede saber por ejemplo o les doy un ejemplo con la PCR la proteína la PCR proteína de fase reactante activa uno de reactante aguda uno puede determinar de acuerdo al valor si el paciente está en un estado inflamatorio propiamente o no y bueno jugar un poco con eso hay falta de apetito no lo hay hay hiperinflamación no lo hay entonces recuerden es un paciente que está con demanda proteica elevada que no son todos una vez el paciente más allá de su restricción por enfermedad le va a aumentar las proteínas y me voy también al paciente diabético porque es otro ejemplo o el paciente hipertenso que uno le da medidas uy doctora por acá me aumenta la cantidad de sodio me aumenta la cantidad de glucosa yo soy diabético uno tiene que siempre explicarle que si se está desnutriendo uno busca la forma de compensar todo eso lo mismo con el hipertenso si el paciente está desnutrido no va a tener hipertensión no va a llegar a la cantidad de sodio porque está comiendo poco entonces uno le libera algunas cosas a esos pacientes que ya vienen con patologías crónicas y pasa en esto la cuestión artesanal o de entender bien la situación que está causando de patología para saber qué indicación le va a dar no todo es de libro o estructurado uno tiene que jugar con todas las cuestiones que le están pasando al paciente para saber cómo intervenir perfecto no sé si se entendió Agos ahí está muchas gracias bueno no sé si alguien tiene alguna consulta más para hacer para cerrar la clase muchísimas gracias a todos los chicos que se estuvieron uniendo por estar acompañándonos y muchísimas gracias Paulina por también tomarte tu tiempo sabemos que estás a full todo el tiempo pero muchísimas gracias por estar tomándote tu tiempo en estar brindándonos una clase y muchas gracias también a Virginia que en este momento no se encuentra pero también agradecerle a ella por siempre estar muy atenta a todo así que nos estamos viendo y muchísimas gracias ahí los chicos que están escribiendo en el chat muchas gracias doctora por favor